Para quererte, para odiarte Necesito de un motivo Pero para abandonarte bastará si te lo digo Mi voluntad está tan fuerte Y aunque lo sigo con pena Prefiero llegue la muerte antes que saberte ajena Aunque diga, te olvide, no te creas, eso es mentira Sabes bien que te amaré Y entre mí he hecho sus vidas Por orgullo, por despecho Me rebelo y te maldigo Pero dentro de mi pecho Ante Dios Yo te bendijo Ese señor Don Rogelio Aquí está su canción Aunque diga, que te olvide No te creas, eso es mentira No te creas, eso es mentira Sabes bien que te amaré Mientras mi pecho sus vidas Mientras mi pecho sus vidas Subtitulado por Jnkoil